Yo creo que hacemos mal en decir que no está ni se le espera la cultura de defensa, aunque la verdad es que llevamos diciendo que vamos a hacer cultura de defensa desde que el mundo es mundo no, pero desde que España es una democracia hoy tenemos un ministerio de defensa y el avance ha sido, a mi modo de ver, muy pequeño. Ahora, si se le espera, es necesario y yo creo que hay oportunidades como esta que nos están ocurriendo ahora. Gracias a Dios esto nos ocurre lejos de nuestras fronteras y si no nos dejamos nublar por las terribles imágenes de los telediarios y mantenemos la calma y tal, quizá pudiéramos sacar algún partido, algún provecho de la situación en Ucrania. Simplemente refiriéndonos a nuestra propia sociedad y simplemente haciendo que se despertara en nosotros la conciencia de que tenemos necesidad de defendernos, porque esto de dar por seguro la sociedad del bienestar, esto de dar por segura que como vivimos en una península y no nos ha invadido nadie hace 200 años, esto no nos va a ocurrir a nosotros, yo creo que es peligroso, yo creo que es francamente peligroso. Decía Juan que dedicamos poco dinero a la cultura de defensa, estoy completamente convencido de que es poco, pero además es que es poco y está mal orientado. He reclamado, he reclamado y alguno de aquí en el público me ha oído decirlo, he reclamado muchas veces, la cultura de defensa no se puede hacer a nuestra edad, o sea, a nuestra edad, sobre todo a la mía que soy el más mayor, a nuestra edad hay que dejarlo ya. En las universidades no se puede ir a contar lo que es un militar, eso hay que contarlo en los colegios, hay que contárselo a los niños de 6 y de 8 años. En las universidades ya es tarde, ya el que quiere quiere y el que no quiere no quiere y son personas, los universitarios, yo supongo que al otro lado de la pantalla habrá alguno de esa edad, de ese rango de edad que nos estará oyendo y dirá, pero este tío que me dice, pues que ya es tarde, digo lo que pienso, lo pienso de verdad. ¡Gracias!